En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz, en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 12 En aquellos días, Jeroboán pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor, Roboán, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboán, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, Ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altozanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Jeroboán no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdote de los altozanos a la gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altozanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboán y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios en estos días nos está mostrando una cadena de errores personales y sociales y las consecuencias que esto conlleva. Primero, Salomón desvía su corazón de la presencia de Dios. No busca la voluntad de Dios, sino su propio placer y su propia voluntad. Esto trae como consecuencia también que unos y otros busquen el poder y entonces viene la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Pero ahora nos encontramos con que Jeroboán quiere dividir también a su pueblo y siente envidia de que ellos vayan a Jerusalén a rendirle culto a Dios. Y entonces viene la utilización de la religión en orden a lo político y a lo económico. Jeroboán toma como estrategia lo religioso. Se está dando cuenta que los israelitas van a rendir culto al único Dios vivo y verdadero, pero a él no le conviene que vayan a Jerusalén, porque si van a Jerusalén, posiblemente se unan con Jeroboán y entonces él queda sin posibilidad de reinar. Toma una decisión equivocada. La decisión equivocada es crear unos altares, unas religiones nuevas, unas religiones en cualquier lugar. Ya no se respeta el único templo de Jerusalén. Ya Jeroboán está diciendo nosotros también podemos fundar nuestro culto, nuestra religión, nosotros podemos crear nuestra propia espiritualidad. Está jugando con el sentimiento religioso del pueblo. Pero es que Jeroboán, desde el punto de vista militar y político, se está dando cuenta que la religión unifica al pueblo y que un pueblo unificado por su religión es un pueblo invencible, es un pueblo que vive la unidad. Él está tratando de dividir al pueblo para poder reinar, para poder reinar al menos en una parte de la comunidad unificada de Israel. Miren cómo lo religioso está puesto al servicio de estos intereses mezquinos y políticos. La religión es ante todo la búsqueda de la voluntad de Dios. La religión no puede ser manipulada a nuestro antojo. Jeroboán nombra sacerdotes sin tener en cuenta la tradición religiosa de Israel y los nombra sacerdotes en Betel y en Dan. De esta manera, está construyendo un culto sismático, un culto que divide a la comunidad. Hoy en día, nosotros movidos por el amor de Cristo Jesús, que entregó la vida por toda la humanidad, por los pecadores, por los seguidores de Él y por aquellos que lo rechazaron, sin distinción alguna, hoy nosotros, iluminados con la palabra de Dios, con la fuerza de la Eucaristía y de cada uno de los sacramentos, con el amor a la Santísima Virgen María, queremos ser iglesia comunión, iglesia casa y escuela de la comunión y de la unidad, de la solidaridad y de la fraternidad, para que nos descubramos y nos redescubramos como verdaderos hijos de Dios Padre, el único Dios vivo y verdadero, para que de esta manera nosotros quitemos todas las barreras, todos los muros que nos tratan de separar, todas las envidias y todos los rechazos, todas las guerras. Nosotros queremos vivir una religión y una espiritualidad de la comunión, para que la iglesia sea instrumento de unidad y de salvación para toda la humanidad. Puede ser que haya diferencias en la forma de pensar, pero nosotros como iglesia católica y por eso el cristianismo vive una actitud católica, es decir, universal, con el corazón abierto para todos, buscando siempre la verdad y buscando no lo que nos separa, no lo que nos divide, sino lo que nos une. No queremos construir muros, sino tender puentes que nos permitan transitar y encontrarnos, abrazarnos y redescubrirnos como verdaderos hijos de Dios. Esa es la tarea de la religión, esa es la tarea de la iglesia, hacer de todas las personas hermanos en Cristo Jesús. Salmo 105 Hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba, se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos, les replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió luego, se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos nos muestra dos narraciones de la multiplicación de los panes. Una en el capítulo 6 y esta que estamos leyendo hoy en el capítulo 8. Si ustedes las toman y las comparan, encontrarán similitudes entre estas dos narraciones, pero también algunas diferencias. El mensaje es el mismo. El mensaje es que Cristo Jesús, el Señor, se compadece de la humanidad. La compasión hace parte de sus sentimientos. Él se compadece de vernos como ovejas sin pastor y de vernos estenuados. Él conoce el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo. Él sabe de cada uno de nosotros y de nuestras familias, de las luchas que tenemos en todos los ambientes de nuestra vida. Por eso el Señor se manifiesta como el pan que se da, como el pan compartido y nos invita a ser fraternos, nos invita a compartir lo que tenemos. Hoy llevan siete panes. ¿Cuáles son los siete panes que cada uno de nosotros tiene para ofrecerle al Señor? Tal vez nos parezca demasiado poco, pero ese poco puesto en las manos de Jesús, cuando Él da gracias por lo que nosotros presentamos, abunda. Cada vez que vamos a la Eucaristía, damos gracias y recibimos un pan sencillo, la Eucaristía, la hostia consagrada, allí está Jesús en plenitud, dándose como pan de vida. Cada vez que nosotros somos capaces de descubrir en el rostro del hermano sufriente, en los enfermos, en los que están sin empleo, en los migrantes, en todos aquellos que no tienen casa, que no tienen trabajo, que no tienen seguridad, que no tienen atención y que muchas veces no tienen valor para la sociedad, cuando descubrimos allí que nosotros tenemos poco pero podemos dar, se cumple nuevamente el milagro de la multiplicación de los dones, de los bienes materiales, de los panes, del tiempo, de la sabiduría, del cariño, del amor que podemos dar a los demás. Jesús nos invita a compartir. Él se da como pan de salvación y quiere que nosotros lo entreguemos a los demás. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.